Pues no sé, o sea, como que todavía la siento a la defensiva, porque siento que luego tira como comentarios tipo como que, como tipo el de la comida. El día de hoy, en la casa de los famosos, Alana se da cuenta, y Geraldine, que no hay nadie en el cuarto agua, y se preguntan dónde está Aleksa, Melaza y Lupillo, y bueno, quizás están en la fogata, así que Geraldine pregunta acerca de Aleksa lo que es Alana, y menciona que todavía la siente muy a la defensiva, ya que hace comentarios acerca de su comida de Alana, como de, está muy picante, o, ¿por qué tampoco? Esos comentarios a Alana no le gustan, o sea, menciona, yo me esmero para darle su comida día a día, y aún así, nunca le genera conformidad, siempre empieza a soltar sus comentarios, y Geraldine pregunta a Alana, ¿y tú cómo te sientes? Y me dice, bueno, pues yo de mi parte ya no le estoy haciendo caso, le evito, le ignoro, y es mejor así como que no hablar con ella, ¿sabes? Pues, porque sí, solamente veo que busca pelear conmigo, porque no se pone así con Melaza, con Lupillo, contigo, con Ramey, con Maripili, no, solamente está muy a la defensiva conmigo, y eso que yo he sido su amiga. Antes me afectaba porque como que trataba de arreglar, y el cariño y todo, pero ahorita ya es como un punto en el que digo, Y además de esto, menciona que antes sí lo intentaba arreglar por el cariño que le tenía a Leska, pero ahora ya por ese tipo de comentarios, y que sabe que es lo mismo, así como de, ah, ok, no pasa nada, pero bueno, ahí vemos que Alana sí está como que resentida con a Leska, porque a pesar de que ella trata de mejorar, a Leska sigue su comportamiento muy a la ofensiva con ella. Bueno, vamos a ver lo que sucede, así que Yaralin le dice a Alana que solamente se preocupe por ella, y no por otras. De mi parte sería todo, nos veremos en un próximo video.